Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Que busca entre la tiniebla, la dulce hoguera del beso Que mal amara en sus labios, el infierno es este cielo La dulce hoguera del beso La dulce hoguera del beso La dulce hoguera del beso